¿Eres parte de la comunidad más brava de Hinchas Cremas? Ahora, con un pequeño aporte mensual, obtendrás videos exclusivos, sorteo de camisetas y entradas a partidos, respuesta prioritaria a tus comentarios, acceso a comunidad de Telegram y mucho más. Con tu apoyo podremos seguir creando más contenido sobre el equipo de nuestros amores, dale al botón de unirse y viva al máximo la pasión merengue.